Hola que tal, bienvenidos de vuelta a este, juguemos a Ghost of Tsushima, en el último capítulo desafortunadamente Taka murió, bueno era bastante obvio que iba a morir por la forma en que fue la misión, pero bueno si fue una muerte algo triste, entonces vamos a la siguiente misión principal, vamos a ver que pasa Soy el señor Sakai, deben ser nuestros refuerzos, así es, soy el señor Sadamune Oga, porta estandarte del Shogun, bienvenido a Tsushima, gracias señor Sakai, el Shogun nos envió apenas recibió su mensaje, su tío acaba de dar la orden, debemos marchar a la batalla, vencer al Khan y recuperar el castillo Shimura de los invasores mongones, excelente, reúna a sus hombres, antes debo ver a alguien Lo esperaré cerca de la puerta norte, y luego nos reuniremos con su tío Ok, ¿qué vamos a ver? ¿Quiénes son mis otros aliados? Es hora, Yuna, los samuráis están aquí, se preparan para la batalla ¿Pudiste descansar? No pude Lo lamento Taka debería estar aquí Él creía en ti Y ahora, también el pueblo de Yarikawa Porque luchaste por ellos Cuando estaban solos Dan sus vidas por el fantasma Paría la mía Por el pueblo de Tsushima Y por ti Esperemos que eso no ocurra Cuídate, Yuna Debo encontrarme con el señor Oga Nos vemos en la batalla ¿Dónde estamos súper sanados? ¡Me gustan las clavijas! ¡Todas! Señor Sakai Jin, no sabía que habías vuelto No seas muy dura con ellos, Masako Pueden soportarlo Los campesinos de Yarikawa son más fuertes de lo que parecen Y obstinados ¿Más obstinados que tú? Ni en sueños Hace una semana habrían escupido al oír los nombres Sakai y Adachi Pero después de lo que hiciste en Yarikawa Vinieron por ti No los voy a decepcionar Yo tampoco Los mongoles tenían luchas internas Digamos que eres... ¿Cómo eres tú? Si no lo serás tú General Mongole Kofi Digamos que eres Kofi Y que acuderas el castillo ¿Sabes quién nos pasa hambre? Y así Señor Sakai ¿Necesita un carcajo o un morral nuevo? Justo para usted Tienes mi gratitud Hasta la próxima No encontrar a los demás Señor Oga ¿Dónde está mi tío? Lo espera en la cima de la colina Para el clan Oga sería un honor escoltarlo Me honra la compañía No hagamos esperar al Khan Espléndido Es digno de elogio, señor Sakai Rescató a su tío Y reclutó a los marginales de Yarikawa No serán guerreros entrenados Pero les confío mi vida Entonces, yo también ¿Es cierto que la gente lo llama... El fantasma El fantasma Necesitaban creer en algo después de la derrota de los samuráis Los samuráis han regresado Es hora de poner fin a esos cuentos Y reestablecer la ley del shogun Es hora de salvar la isla Y a su pueblo La política puede esperar hasta que el Khan muera Desde luego, señor Sakai Señor Shimura Su sobrino está aquí Jin, aquí arriba Si es... ¿O solo estoy ahí? No, no sé Ok Arriba Arriba Buen trabajo, Jin Ya tenemos lo necesario para recuperar mi castillo Acabé con los Kaza Pero Ryunzu escapó con el Khan Querían que te traicionara ¿Hablaste con el Khan? Me capturaron De haber sabido Habría movilizado mi ejército para salvarte Ryunna me ayudó a escapar Pero su hermano Murió con honor El Khan pagará por su sacrificio Y por todo lo que te hizo Jin El shogun apoya mi decisión de adoptarte Cuando salvemos la isla Tú serás heredero del clan Shimura No como fantasma Como samurai No te decepcionaré, tío Hoy marchamos a la batalla Como Sakai y Shimura Mañana celebraremos la victoria Como padre Como padre E hijo Algo va a pasar Es bastante adiós Castillo Shimura Los samuráis Se enorgullecen de su código de honor Pero los hace Rígidos Predecibles Débiles En cambio el fantasma No tiene límites Es peligroso Es la orge El destino de nuestra isla Depende de esta batalla Tomaremos la cabeza del Khan Juntos Y se la llevaremos personalmente al shogun ¡Guerreros de Tsushima! Hoy derrotaremos a Kotun Khan Recuperaremos el castillo Shimura Y sacaremos a los mongoles De nuestro hogar ¡Sigan al señor Shimura! ¡A la victoria! ¡Estima el Fushimura! ¡Haz! ¡Mátenlos a todos! ¡No se rindan! ¡Luchen! ¡No se rindan! ¡No se rindan! ¡No se rindan! ¡No se rindan! ¡Esto es por mis hijos! ¡No se rindan! ¡No se rindan! ¡Ah, sé! ¡Yo estoy matando a mi tío! ¡Ah, es masaco! ¡Avancen! ¡Avancen! ¡Asesinos! ¡Esto es por mi hermano! ¡Vamos, vamos allá arriba! ¡Vamos, vamos allá arriba! ¡Avancen! ¡Avancen! ¡Esto es por que salga a mi Mattia! ¡Esto es el viejo de Ahoy! ¡Detente! ¡Avancen! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Qué va a pasar? ¡Suscríbete! 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 ¡Livele el camino! ¡No te detengas, Norío! ¡Suscríbete! 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 ¡Uplausos! ¡A ellos o nos rodearán! ¡Matémoslos a todos! ¡Noooo! ¡Enfíralos con sus ancestros! ¡Oso! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Chin! ¡Mata a los arqueros de arriba! ¡Vení! ¡Vení! ¡Vaya! ¡Vaya! ¡Señor Sakai! ¡Explora el terreno! ¡No queremos sorpresas! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Saldó mal! ¡Ay Dios! ¡Escuyan la casa cerdos japoneses! ¡Esta puerta no se les abrirá! ¡Señor Sakai! ¡Huyan, cobardes! ¡Gin! ¿Qué haces? Despejo el camino. No así. Nunca así. Enfréntalos como guerrero. ¡Con honor! No de este modo. Solo eso entienden. El terror no es el arma de un samurái. ¡Dosho! ¡Esa torre frenará nuestro avance! ¡Es tu oportunidad, señor Sakai! ¡Destruye el arma! ¡Con honor! ¡Mantendré la posición y atraeré el fuego. ¡Voy contigo! ¡No te alejes! ¡Mantengan posición! ¡Mantendré la posición! ¡Señor Sakai! ¡El watcha! ¡Mantendré la posición! ¡Mantendré la posición! ¡El arma es nuestra! ¡Avancen! ¡A los mongoles! ¡Abre un camino! ¡A los mongoles! ¡A los mongoles! ¡A los mongoles! ¡Agueven a todos! ¿Somos los otros? Necesitarás. Si quieres, hay cualquiera de ellos. De hecho, no sé quiénes son. Tenías razón con lo de aterrorizar a los mongoles. Tu tío se equivocó. No logro hacerle entender. Es cambiar o morir. Es solo gracias a ti que llegamos hasta aquí. Y todos lo saben. Aún nos queda un largo trecho. Está cerca. ¡No! 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 ¡Decuentan los alineados! ¡Listo! ¡Adelante! ¡Agrúpanse! Se supera quienes han dos deberes ¡Presionen! ¡Debemos llegar al puente! ¡Todos al puente! ¡Por Tsushima! ¡Expúlselos hacia el mar! ¡Mátalos! ¡Mátalos! ¡Gracias! ¡Mátalos! ¡Presión! 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 ¡Ayúdame conmigo! ¡Suscríbete! ¡Así llegamos al campo! Solo queda tomar el puente y después el torreón. ¡Acábalos! ¡Hazla de la saca! ¡Jajaja! ¡Señor Sakai! ¡Te dispararemos desde arriba! ¡Yuna! ¡Trae tu arco! ¡Yo te sigo! ¡Miren! ¡El puente! ¡Se retiran! ¡El Khan no se rendiría así! ¡Algo no está bien! ¡Sí! ¡Uy! ¡Los van a matar a través! ¡Fuego! ¡Preparan explosivos! ¡Los caballos! ¡Moren! ¡Esas pobres almas! ¡Los mandó a morir! ¡Por nada! ¡Debemos honrar su sacrificio! ¡Reúnan a los mejores! ¡Vamos a reparar el puente! ¡Atacaremos temprano! ¡No! Perdimos demasiados ¡Si me hubieras escuchado! Existe otro camino Lo discutiremos ¡Solos! 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 ¡Es que está complicado! ¡Aaah! ¡Tu leyenda crece! ¡Pos puesto! ¡El héroe de Shushima! ¡Pues gana! ¡Pues gana! ¡Ah! ¡Bueno! ¡No te lo dices! Los mongoles están a la defensiva Atacaremos antes de que se reagrupen Y terminaremos esta guerra Los enviaste a su muerte Son soldados Tenemos su sangre en las manos Puedo cruzar el puente Envenenar al enemigo Y sembrar terror Trato de salvar a nuestro pueblo Y enseñarles a temernos Si sigues este camino Serás igual a los mongoles Te entrené para luchar con honor El honor murió en la playa ¡El Khan merece sufrir! ¡No dominas tus emociones! Lo sacrifiqué todo Para salvar a nuestro pueblo ¡Les doy esperanza! ¡Tú no haces nada! ¡Oh! ¡Gin! ¡No! ¡Se terminó! No, está buena Ok, dejemos esto Así en este momento Porque se quedó muy bueno Continuamos en la siguiente entrega Cuídense Suscríbanse Etcétera, etcétera Saludos ¡Gin! 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 ¡Gin!